¿Qué tal amigos de Referee? El América se ha coronado bicampeón de la Conca Champions y lo ha hecho de manera clara, con autoridad, contundencia, derrotando a un plantel muy potente como los Tigres. Me parece que no hay nada que criticarle a la América, el único negrito en el arroz por ahí es que no se jugó de la manera que el americanismo sueña, es decir, atacando, metiendo muchos goles, siendo espectacular, pero sí se jugó de manera muy inteligente porque enfrente estaba un equipo tan potente como los Tigres que te puede liquidar en cualquier momento. La Conca Champions por muchos es basureada, a mí me parece que es un título importante para la América porque están abriendo las vitrinas en el año de su centenario y eso es fundamental, porque este título le da cierta legitimidad al proyecto de Nacho Ambriz, un hombre que ha sido muy criticado después de lo que sucedió en el Mundial de Clubes pasado, y justamente también es importante porque a la América, a estos jugadores, a este entrenador y a esta directiva, le da revancha en el Mundial de Clubes, en diciembre pasado hicieron el ridículo por soberbios, por jugar de agrandados en contra de los chinos, y van a ser prácticamente los mismos hombres los que en próximo diciembre vayan a jugar el Mundial de Clubes. Quizá ya hayan aprendido la lección y hayan entendido que no hay que estar pensando en el rival europeo o en el sudamericano que te va a tocar en semifinales, sino que hay que enfrentar con total seriedad el partido que te toca para evitar jugar ese partido de consolación que la América terminó jugando. No hay que hacer ridículos internacionales, por eso me parece que este título es muy importante y espero y creo que estos hombres han entendido que en diciembre a Japón no van de paseo, ya vieron que la cosa es en serio y el fútbol les está dando revancha muy pero muy pronto. A ver qué pasa, a ver si hay más títulos en el centenario, solamente el correo de los meses nos lo dirá. Saludos.